Roberto Castro, una vez más listo para el latinoamericano de la categoría MX1, ¿cómo va esa preparación, la logística para enfrentar esta competencia el fin de semana en Bolivia? Bueno, hemos estado realizando un trabajo específico para esta carrera, usualmente son 10, cerca de 10, 13 minutos más de lo que corremos acá en el campeonato nacional y bueno, hemos mejorado la forma física de un mes para acá, hemos venido haciendo un trabajo intensivo para lograrlo, creo que a este punto finalizando los entrenamientos de la semana pasada tuve muy buenas sensaciones, eso pues me tiene contento y bueno, el tema de la logística es algo complicado, intentamos trasladarnos con mi motocicleta desde acá de Costa Rica, entonces pues bueno, eso es algo que al día de hoy nos preocupa muchísimo, que la motocicleta llegue y también que no tengamos ningún problema con la aduana en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, bueno, hemos tratado de estar en continua comunicación con la federación que organiza el evento, que es la Federación de Bolivia y bueno, ojalá que todo salga bien para estar al 100% de nuestra capacidad el fin de semana, vamos a enfrentar un circuito de arena, lo que nos cambia pues la base de todo y ojalá que tengamos el resultado que esperamos, por ahí existe esa espinita del mal desempeño del año pasado, para mí pues un tercer lugar no es algo que me agrade muchísimo y bueno, esperamos que logra un mejor resultado que el año pasado y vamos a ver qué nos depara el fin de semana. Y expectativas también en el sentido de una pista nueva, con una superficie diferente, ¿cómo ves esta preparación o cómo te has preparado? No, bien, bien, he entrenado bastante fuerte, he hecho hit largos, la competencia son 30 minutos más dos vueltas, entonces hay que aumentar el ritmo de competencia y así como el tiempo de entrenamiento y competencia también. Vamos para una pista que es 50% tierra, 50% arena, entonces el manejo se va a complicar un poco, la pista se va a deteriorar bastante, creo que la clave va a ser acoplarse lo más rápido posible al tipo de trazado para fluir lo más rápido posible y tratar de obtener un mejor resultado. Bueno, lo que queremos es renovar el título y entonces vamos con los mejores pilotos que tenemos, creo que estos son los dos mejores pilotos en este momento, tienen el mejor nivel y queremos ir a ganar. Nosotros tenemos la hegemonía en América Latina, así que queremos seguir manteniendo. Bueno, es una delegación muy bien conformada, cada piloto lleva a su mecánico, vamos con Arturo Robert como mecánico, uno de los mecánicos, y Carmona, Oscar Carmona, como otros los mecánicos oficiales. Vamos con Víctor Segura como delegado oficial. Vamos completamente armados, creemos que esto para nosotros es muy serio, que queremos ir a ganar el campeonato latinoamericano, la competencia es muy fuerte, Bolivia, en Bolivia van a estar los mejores de América Latina, van a estar representados todos, ya vimos las inscripciones, hoy en la mañana se pasaron oficialmente, después de que inscribimos a Dichacón, ya las pasaron completas, y la competencia no va a estar fácil, así que vamos muy bien armados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!